bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el canto de grande y poderoso de Edwin Melgar una sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartirles los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan tocar la canción aparte de estar bastante bonita se las recomiendo para que ustedes la puedan la puedan utilizar en sus congregaciones el himno es este que dice poderoso fuerte y victorioso es un hombre dios de irraje es que en batalla su poder no falla es un hombre dios de irraje entonces fíjense bien lo que vamos a hacer para la introducción luego voy a estar poniendo la secuencia para que lo vayamos comparando do menor mi bemol fa y eso lo repetimos como tres veces y luego de repetir eso hacemos hacemos un sol suspendido luego sol mayor y luego viene la segunda parte de la introducción que sería do menor sol sostenido fa con sol sostenido ahora hacemos sol suspendido sol mayor sol mayor y rápidamente hacemos do menor sol sostenido si bemol y ya caemos a grande y poder ok entonces la introducción más o menos sería más o menos algo así comenzamos y comenzamos ya con la canción ok cuando lleguemos ya a la primera estrofa vamos a hacer do menor yo siempre voy jugando con el sol menor sol menor entonces grande sería do menor luego hacemos sol sostenido fuerte y victorioso hacemos fa con sol sostenido es su nombre Dios hacemos ahí un sol suspendido Dios y luego hacemos sol para caer a do menor hacemos sol sostenido si bemol y volvemos a repetir lo mismo es grande en batalla sol sostenido su poder no falla fa con sol sostenido es su nombre sol suspendido Dios de Israel entonces entonces el sol menor que voy agregando yo ahí sería grande y poderoso fíjense bien solo en esa parte grande y poderoso grande y victorioso es su nombre es su nombre dios de Israel es grande en batalla su poder no falla es su nombre dios de Israel ahora vamos al coro el coro sería poder sol sostenido poderoso es nuestro dios mi bemol y reinará otra vez sol sostenido con gran gloria y majestad ahí hacemos rápidamente fa con sol sostenido y majestad sol suspendido gobernará y sol que sería poderoso es nuestro dios y reinará con gran gloria y majestad gobernará y para terminar si lo hemos repetido dos veces el coro al final podemos agregar este acorde que sería si mi bemol fa y si bemol que es poderoso y volvemos a repetir la introducción la segunda vez que se repite la introducción solamente sería no sería la introducción completa sino que do do menor mi bemol y fa luego hace sol suspendido ok luego después de eso viene otra parte de que va a parte del coro que sería que sería aquí do menor mi bemol fa sol sostenido volvemos a repetir do menor mi bemol fa y sol sostenido voy a poner la secuencia para que más o menos lo vayamos comparando con lo que sería y sol y sol y sol y sol Es un hombre Dios de Israel Es grande batalla, es un gobierno falla Es un hombre Dios de Israel Grande poderoso, fuerte y victorioso Es un hombre Dios de Israel Es grande batalla, es un gobierno falla Es un hombre Dios de Israel Poderoso es nuestro Dios Y reinará con gran gloria y majestad Modernará poderoso es nuestro Dios Y reinará con gran gloria y majestad Gobernará poderoso es nuestro Dios de Israel La intro Hacemos son suspendido Y comienza otra vez la canción Pero la otra parte que les decía es esta aquí Hacemos otra vez la introducción Fíjense bien Bien Poderoso eres, poderoso, poderoso Dios Victorioso eres, victorioso, victorioso Dios Poderoso eres, poderoso, poderoso Dios Victorioso eres, victorioso, victorioso Dios Poderoso eres, poderoso, poderoso Dios Para terminar entonces Fíjense bien ahí Ya para ir otra vez al coro Solo hace Hace el sol suspendido Y regresamos otra vez al coro Y regresamos otra vez al coro Y reinará Y para terminar con gran gloria y majestad Gobernará la introducción El es poderoso Terminamos haciendo Do con Mi bemol O Do menor Y prácticamente esto sería los acordes de esta canción Espero que este tutorial les sirva Y les ayude Y como siempre les digo Suscríbanse, denle like Y sobre todo comente que siempre estamos pendientes De los comentarios Bendiciones